En el Congreso de la República también se ha visto el tema. Hoy estaba citado el ministro de Economía. Imaginamos para explicar la transferencia de presupuesto al gobierno regional de Ayacucho en el marco del caso Rolex. Y también el superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera también estuvo citado, sin embargo él no asistió a la comisión, sin embargo declaró a la prensa y dijo muchas cosas interesantes. Pero quien nos va a dar más detalles de todo esto es nuestra compañera Marisa Vegas, que ya está listísima desde el Congreso de la República ahí está en el Hall de los Pasos Perdidos. ¿Cómo estás Marisé? Buenas noches. Buenas noches Marisé. ¿Cómo están Katia? Cari, así es. Bueno, esta tarde hubo comisión de fiscalización aquí en el Congreso de la República y la verdad es que era una sesión que se suponía llamaría mucho la atención. De hecho, llamó mucho la atención, pero no precisamente por, digamos, el interés que le pusieron los congresistas a la presencia del ministro de Economía José Arista, sino todo lo contrario, llamó la atención porque no hubo mayor interés en las declaraciones que fuera a dar el titular de Economía y es que él pues llegó poco antes de las dos de la tarde cuando se inició esta sesión y en ese momento la verdad es que solamente habían cuatro congresistas además del presidente de la Comisión Segundo Montalvo y pues la verdad también es que estuvieron solamente unos cuantos minutos. Poco después se quedó prácticamente declarando el ministro totalmente solo. Habían algunos congresistas también que estaban conectados de forma virtual pero no hubo mayor participación tampoco. El hecho es que esta presentación se extendió por aproximadamente unas tres horas en las que prácticamente fue un diálogo básicamente entre el ministro de Economía y el presidente de la Comisión con una serie de preguntas, respuestas, ciertamente incómodo también ya el ministro de Economía por el tiempo que ya había transcurrido y que no habían preguntas, digamos, según él, que vayan directamente acorde a su cartera porque el presidente de la Comisión empezó a hacer una serie de consultas que también iban relacionadas con otros sectores. Esto ocasionó por momentos incluso las risas, ¿no? Sonreía en muchos momentos el ministro porque ya no tenía más respuestas que brindar. De hecho, eso fue lo que él mismo señaló. No tengo mayor detalle que dar al respecto porque eso no pertenece a mi cartera. Todo esto, pues, en una sala, como les mencionaba, prácticamente vacía y que hizo que la sesión se alargue hasta tres horas impidiendo que los otros invitados pudieran entrar a la sala Grau. Los otros invitados, como bien lo mencionaba, uno de ellos era el señor Sergio Javier Espinosa Chiroque, precisamente el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera quien fue invitado precisamente para hablar del tema de las cuentas de la presidenta Dina Boluarte en el marco del caso Rolex. Él estuvo presente, llegó de forma puntual, sin embargo, pues, ya con el paso de las horas su presentación tuvo que cancelarse. Y, de hecho, pudimos conversar con él al término cuando ya pasaban las 5 de la tarde y él ya se retiraba. Y lo que señaló es que, en realidad, su presencia se debía a un tema más que nada de respeto, ¿no? Para poder señalar lo mismo que ya había señalado la UIF el día de ayer a través de un comunicado y es que no pueden dar mayor información de las cuentas de la presidenta al Congreso de la República, mientras este no haya presentado una comisión investigadora y no siga una serie de procedimientos. De hecho, no sé si tenemos las declaraciones, compañeras, de repente podemos compartirlas. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Sergio Finosa, superintendente de la UIF, Marice. Bueno, estaba citado, pero no se pudo llevar a cabo la última parte de la sesión porque demoró mucho la presentación del Ministerio de Economía, entonces simplemente no se pudo terminar. ¿Y qué es lo que le han dicho? ¿Van a volver a recitar? Se va a reprogramar. ¿Qué es lo que usted iba a dar cuenta el día de hoy en esta comisión? Bueno, disculpenme, justo estaba con un caramelo. Lo que pasa es que nosotros hemos recibido un pedido de información de parte de la comisión con preguntas concretas sobre la información que la comisión desea. Sin embargo, también hemos respondido por escrito diciendo que para el levantamiento de secretos legales como son el secreto bancario, la existencia de informes nuestros, etc., se requiere una serie de pasos que el propio procedimiento parlamentario establece y que, entiendo, todavía no se han dado a nivel de esta comisión. En tanto, eso no ocurra, nosotros no podemos entregar información a la comisión de fiscalización. Es decir, han venido a explicarles que no van a poder... Correcto, eso ya se ha respondido ayer por escrito. Pero, digamos, en esta ocasión lo que se iba a decir es hay un procedimiento para eso que se ha hecho en múltiples precedentes. Si se hace ese procedimiento, podemos entregar la información. No solamente podemos, debemos entregar la información. Pero el procedimiento es un requisito legal. ¿No pueden ustedes decir el contenido de esa información? No, solamente lo podemos decir si hacen los levantamientos de la reserva. ¿Y respecto a la primera información que ustedes entregaron, que tenían, ¿ha habido nueva información? Es decir, ¿están recogiendo más información? No puedo decir nada al respecto porque si fuera el caso sería confidencial. Con lo cual yo no puedo dar ninguna precisión a ese respecto. ¿La fiscalía tiene toda la información que nosotros hemos producido en cualquier caso? Siempre. Pero para el caso del Congreso hay un procedimiento específico donde la comisión que pide la información tiene que tener poderes de comisión de investigación, en primer lugar, y después tienen que adoptarse los acuerdos para el levantamiento de la reserva de las personas específicamente investigadas. En tanto eso no suceda, nosotros no podemos entregar información al Congreso. ¿Es entonces que estará a la espera de una próxima situación cuando ya tengan las facultades? Espero que sí, espero que sí, para poder realmente tener una sesión en todo caso donde se pueda hablar del fondo del asunto y no solamente informar, como iba a ser hoy, que no se les puede dar todavía la información. Muchas gracias. Como lo decías, Maricé, Sergio Espinosa llegó justamente al superintendente para hacer un acto, digamos, de presencia, respetar, aceptar esta situación que se ha hecho, pero no ha dado mayor información sobre estos fondos porque, como bien precisaba, pues, y como lo precisó hace unos instantes, se requieren de procedimientos, protocolos y por la investidura, así mismo, de la presidenta Dina Boluarte en el marco de esta indagación que tiene, pues, la Comisión de Fiscalización. Sí, efectivamente, se guarda el hermetismo debido, se entiende además, y bueno, lo que sí hizo hincapié es que toda esta información ya está en la Fiscalía, entonces, por ese lado, nada más quedaría, digamos, a esperar a que se instale una Comisión Investigadora del Congreso para poder dar todos los detalles, porque lo que señaló es que ya le habían enviado toda una lista de preguntas, seguramente buscando respuestas más concretas, ¿no?, en números quizás, pero bueno, esa información, como ya señaló, que no puede compartir. Estuvo invitado también el procurador del Estado, Javier Pacheco, también por el mismo caso de la presidenta Dina Boluarte, él también llegó hasta el Congreso de la República, sin embargo, pues, como se alargó tanto esta sesión, tampoco pudo ya ingresar a la sala de agravos para que se les tome sus declaraciones, ¿no? Se prolongó mucho y la verdad es que ya no quedó en absoluto tiempo para más. Todo el tiempo se lo llevó entonces el ministro de Economía. Muchísimas gracias, Maricé Vegas, por esta información desde el Congreso de la República. Importante en lo que hiciste hincapié justamente y que le escuchábamos al superintendente, además de la Unidad de Inteligencia Financiera. Toda la información respecto a la presidenta Dina Boluarte ya ha sido entregada a la Fiscalía, que es lo que necesita también para determinar la investigación que tiene por desbalance patrimonial justamente. Y esto sería importante, por supuesto, lo que ya está en manos de la Fiscalía, conocer también para saber cómo se incrementó el patrimonio de la presidenta Dina Boluarte en los últimos años. Muchísimas gracias por la información, Maricé Vegas, desde el Hall de los Pasos Perdidos, donde veo que como estamos previo a la semana de representación, ya estás solita ya en el Hall de los Pasos Perdidos. No hay congresista seguro ahí en el Congreso. No, y de repente justamente es por eso también que la sala de agravos estuvo vacía prácticamente al momento de la sesión mientras estaba el ministro de Economía. Por la semana de representación, que ya todos se van, ya los congresistas. Gracias, Maricé Vegas, por esta información. Gracias, Maricé, por la información. Bueno, sí, llama la atención porque nuevamente, no solamente porque sea viernes, ¿no, Catea? Incluso en su momento el día lunes, cuando se tenía que ver en la Comisión de Ética lo que sería la apertura de una indagación al congresista Darwin Espinosa, tampoco se llegó al cuórum, pidieron licencia, no se aparecieron los congresistas, no se llegaron a los nueve parlamentarios para poder dar inicio a esta sesión. Entonces, nuevamente hablamos, pues no que no solo se trata de viernes, ¿no? Si es lunes, también se pueden desaparecer varios de los congresistas. Pero bueno, vamos a ver en todo caso qué hacen los congresistas en la semana de representación, qué es la próxima semana y qué actividades, por supuesto, realizan en beneficio de los lugares en los que representan cada uno de los parlamentarios. Ahí estaba la información entonces desde el Congreso de la República.